Precisamente ahí la ve, ella es la que logró sobrevivir, pero miren las condiciones en las que quedó, miren las heridas que registra en todo su cuerpo a propósito de que en el agua no solamente estaba con lodo, sino que había piedras, había palos y en fin, fierros, todo lo que podía pasar entre, en medio de esta agua que se las llevó. También vemos a los cerdos, como su piel se ve magullada, se ve dañada, si bien están con vida, naturalmente quedaron dañadas. Vemos animalitos que están acá heridos, ahorita les voy a transmitir el guay que ahorita realmente es horrible y no viene nadie a rescatarlos, tenemos que ir cada uno a llevarlos a las veterinarias y todo, y qué lastimado puede estar este todo, así que pido a las autoridades, por favor, la jefe de acá, Punta Hermosa, estamos acá en Playa Norte ahorita, pero en realidad todas las iglesias vienen desde la parte de...